Así ya entiendes. Claro. ¿Vamos? Explicales, Pablo. Esto... Explicales. Ahí va. Vos sé que entiendes más, digamos. Hay un... un tubo que cantó folclore desde los años 60, ¿no? Sí. Hasta fines de los 80, principios de los 90. Luego se separaron. Despacio. Que se fueron en la... Cuando el gobierno de dictadura acá en Uruguay... Dejaron el país... Se fueron al exilio y se fueron afuera porque... Con sus ideales de izquierda eran perseguidos por un gobierno... México, México, Venezuela... Australia, en Berbú. Australia. Estuvieron en... Varios países de Europa. España. España también. Entonces volvieron. Y la canción está habla... Cuando vuelven ellos, que hacen un recital en el Estadio Centenario... Que arrancan con esa canción y esa canción cuenta... Como ahí estaban recordando el país, ¿no? La... 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 Muy melancólica también. ¿Es melancólica? Es cuando... El regreso... El regreso... ¿Qué es? No, el cabrón... 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 Vamos, vamos. Bajalo, bajalo. Bajá la trila ahí. La trila ahí. Está mal ese. Al que ayer... Con pupilas aldeanas... Cantó su alegría... En las noches... Aquellas tranquilas... De orgullo local... Hay... Hay tristeza en las calles desiertas... Y el mar se vacío... Hay tristeza en los muelles sin barcos... Y en el litoral... Hay tristeza en las calles que mueren... Enfermas de astillo... Hay tristeza en la gente del pueblo... Tristeza mortal... Pero aquí... Con su amable tristeza... Sin sol y sin luna... Y con toda... La angustia presente... De un suelo sin paz... Ese pueblo es mi pueblo... El de siempre... El de toda la vida... El que ofrece a su vida... Y su sangre... Por la libertad... ¡Vamos, Tavis! ¡Vamos, Tavis! ¡Vamos, Tavis!